A pesar del revés de la última jornada, hay que mirar para adelante, tenemos un partido muy importante para nosotros y bueno, hay que competir a full, cada balón, cada acción y en eso estamos. Hemos entrenado bien, yo veo el plantel mentalizado, necesitamos estar conectado con nuestra gente y bueno, sin duda que va a ser para nosotros una fuerza importante que tanto el equipo como nuestro público podamos tirar todos para el mismo lado, poder sacar el partido adelante.